Más de 300.000 firmas le fueron entregadas en las manos al jefe de campaña Obama, derroga el decreto ya a Jorge Rodríguez, por parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderado por el vicepresidente para los estados Anzuategui y Nueva Esparta, Aristóbulo Isturiz, desde el paseo La Cruz y el Mar de la ciudad de Puerto La Cruz. Hemos recibido por parte y de las manos del pueblo de Anzuategui y de su gobernador Aristóbulo Isturiz más de 300.000 firmas que ponen a Anzuategui entre los tres primeros estados en la recolección de firmas contra el infame decreto. No tenga duda el pueblo de Venezuela de que recogeremos los 10 millones de firmas y se las presentaremos en la Cumbre de las Américas como una sola voz. La militancia activa del PSUV entregará el próximo lunes el segundo corte de firmas contra el decreto estadounidense, mientras que se prevé duplicar las rúbricas recogidas y así cuantificar a más de 600.000 personas que rechacen las pretensiones imperialistas desde esta región del oriente del país. Gracias. 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 Gracias.